Hola, me asomo a vuestras pantallas para pediros vuestra colaboración para la edición de un libro que hemos escrito y que se llama Realismo Mágico en la Sierra de Segura. Los autores somos pareja y también profesores, profesores que nos gusta nuestro trabajo y que disfrutamos con la aventura diaria de la enseñanza. Creemos que la educación es el mayor legado que los padres pueden hacer a los hijos y que el Estado puede hacer y debe hacer a sus ciudadanos. No hemos sido precisamente prolíficos en la edición de libros, aunque sí tenemos algunos en este mismo terreno de la antropología y en un ámbito mucho más concreto de la didáctica y de la historia de la educación. El libro Realismo Mágico en la Sierra de Segura es un libro de viajes, aunque es un solo viaje, pero repetido muchas veces. Hemos recogido un ámbito cultural, una cultura que está en vías de extinción y que está asentada en diversas provincias, las provincias de Albacete, de Murcia, Almería, Granada y Jaén. El libro tiene una estructura muy clásica de parte de la definición de unos aspectos teóricos para recoger la geografía, la historia, la arquitectura, un gran capítulo sobre literatura de tradición oral. El libro lo encontraréis en la plataforma libros.com y en ella está perfectamente claro las distintas posibilidades que tenéis de colaborar en su edición. Yo os prometo que os gustará y nada, daros las gracias por vuestra atención y repetiros que nos encontraréis en la plataforma libros.com. Gracias por todo.